Hola, estamos Piazzin y soy Víctor Kelsi, así que hoy estamos grabando la última sesión de este brazo, la cuarta sesión y última. La verdad estoy bien contento con este proyecto porque el cliente me ha dado bastante libertad para crear y en este caso estamos siendo un dragón que tiene que ver con el tema japonés, pero a mi estilo. Hola, mi nombre es Jaménez Ramírez, estamos trabajando en un diseño a color, una geisha con flores para la señorita en el brazo. ¡Suscríbete al canal!